Hoy y cada vez, hoy y cada vez que siento tu piel Que no podré, que no podré, dejarte de ver Nunca te diré, nunca te diré que todo acabó Nuestra distancia nos unió Yo solo quiero estar en donde tú estés Solo quiero mirarte una y una vez Conciente de contar, nunca olvidaré Que te quiero tanto, que no usan a él Dear Amoskan Dear Amoskan Yeah Dear Amoskan Yeah Dear Amoskan Gracias por ver el video.